Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo uno de los mejores mazos del metajuego, si no el mejor, uno de los que más ha dado que hablar en las últimas semanas y es la Simic Ramp. Simic Ramp ya era un mazo bastante bueno, bastante potente, pero es que ha recibido algunas incorporaciones gracias a Teros, más allá de la muerte, que lo han hecho aún mejor, ¿no? Es un poco lo que vamos a comentar en este mazo, en esta ocasión, y lo que vamos a ver a continuación en las partidas. En cuestión, estoy jugando una lista que no es mía, sino que simplemente la he copiado de un jugador que llegó a Mítico jugando con ella, y bueno, quizás llama la atención que no lleva ni una sola copia de Tasa, pero Tasa, ya sabéis que podría encajar perfectamente en este mazo, porque tiene sinergia con algunos de los elementos, ¿vale? Tasa, habitante de lo profundo. Como ya sabéis, esta carta es una de las mejores cartas de Teros, funciona muy bien con criaturas con habilidades de entrar en juego, y este es el caso de este mazo, tiene varias criaturas con habilidades de entrar en juego, bastante interesantes. Pero, también por otro lado, en sí misma no hace demasiado, sobre todo si no tienes devoción, y si no tienes esas criaturas con habilidades de entrar en juego, tampoco hace mucho. Entonces, el jugador que la llevó a Mítico no la llevaba, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada vamos a jugar sin ella, pero que sepáis que se podría intentar hacer un hueco perfectamente para hacerla funcionar. Vamos a hacer como siempre un pequeño deck deck del mazo, ¿vale? Os comento las cartas que lleva y el porqué, y debajo del vídeo, en la descripción del vídeo, voy a poner el listado completo del mazo. He hecho un experimento estas últimas semanas. He dicho, el mazo está en EtherHub, entrad y buscadlo. En la descripción del vídeo, debajo, está el enlace a EtherHub con todos mis mazos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que como subo tantos mazos, tantos, pero en plan de tandas de día, de 15, de 20 mazos, porque no solamente subo los que veis aquí en los vídeos de YouTube todos los días, sino que además también subo los que juego en los directos, y a lo mejor en un directo juego 10 mazos distintos. Entonces al final había tal cantidad de mazos en mi EtherHub que era muy difícil incluso encontrar los propios mazos a los que estaba refiriéndome, ¿no? Así que lo que voy a hacer a partir de ahora es volver a lo de siempre. Hago desde aquí, desde mazos, le doy a exportar, y copio el listado completo del mazo en la descripción del vídeo, justo debajo, para que lo podáis seleccionar en español, directamente exportarlo a Magic Arena y que no tengáis problema, ¿de acuerdo? Esa es la razón. Así que vamos a hacer un pequeño detect del mazo, os comento las cartas que lleva y tal, y luego nos echamos un par de partidillas a ver cómo funciona, ¿vale? SimicRamp, le he puesto almohadilla a los mazos de jugadores que han llegado a Mítico con esos mazos, ¿vale? O sea, que si hubiese mi listado de mazos que pone una almohadilla en mi juego, simplemente significa eso, así los voy identificando para saber si el mazo es una creación mía, si es un mazo copiado y tal, para saber un poco si es un mazo muy modificado por mí, si es un mazo del suscriptor, tengo otro sistema, otro sistema, así que voy a intentar seguir sistemas y de momento, para los mazos que han llegado a Mítico, que simplemente los he copiado, almohadilla y ya está. O sea, ya digo que aquí yo poco le cambiaría a este mazo, quizás, quizás le quitaría, pues, una tamillo y quizás una anisa y metería una tasa, ¿vale? O sea, hay dos tasas, perdón, algo de ese estilo, ¿no? Porque en cuanto a tierras lleva 28 tierras, ¿se podría quitar una tierra quizás? O sea, es decir, hay diferentes opciones, ¿vale? Para al final conseguir meter un par de tasas. Un par de tasas yo creo que irían bien en el mazo. Más de dos yo creo que sería demasiado. De hecho, ya veis, este jugador ha llegado a Mítico con ella y no lleva ni una sola tasa, ¿no? Entonces, a lo mejor tampoco son tan necesarias. Vale, os comento, es una ramp, ¿vale? De rampeo. O sea, es decir, de jugar muchas tierras o poner muchas tierras en juego lo antes posible. Así que por eso llevamos un par de copias de Rival Arboreo, que es tu único turno 1. Uno de los handicaps que tiene este mazo, uno de los problemas, es que funciona mal contra mazos muy rápidos. Entonces necesitas intentar acelerarte de primer turno. Por eso he llevado dos copias de Rival Arboreo. Rival Arboreo en metajugos agresivos es muy bueno. Te acelera una tierra y además bloquea criaturas pequeñas. Entonces te va a dar un montón de tiempo, un montón de vidas y un montón de aceleración, ¿vale? Bien, llevamos de aceleradores de mana cuatro copias de Refugio del Sauce Lobera que combina bien con Nisa, ¿vale? Porque Nisa endereza una tierra, así que te da un mana extra, este Refugio del Sauce Lobera. Luego tenemos cuatro copias de Espiral de Crecimiento, más aceleración de mana, un instantáneo, robas carta, pones una tierra de tu mano en juego, una carta excelente, todas las Simics lo están jugando. Cuatro copias de Crasis Hidroide, la estrella del mazo, ¿no? Es decir, la carta más bruta. En este mazo vas a juntar 8, 10, 12 de mana muy fácilmente. Así que vas a hacer Crasis monstruosas, robar un montón de cartas, ganar un montón de vidas. Pero realmente la carta con la que ganas la partida es Final de Devastación. ¿Qué es lo que haces? Pues llegar a 12 de mana. Cuando tengas 12 de mana, haces un Final de Devastación de 10 y ese Final de Devastación de 10 te permite buscarte cualquier criatura del mazo y ponerla en juego y además le da más 10, más 10 a todas tus criaturas y además le da también prisa. La idea es muy sencilla. Pagas, ya digo, 10 o 50 de mana, lo que tú quieras, ¿vale? Pero como mínimo 10, porque hasta que no llegas a una X igual a 10 no hace lo de darles más X, más X y además prisa. Así que como mínimo tienes que hacer el Final de Devastación de 12. A ver, como emergencia lo puedes hacer de menos si necesitas una respuesta rápida a lo que ha hecho el rival o lo que sea, ¿no? Pero la idea sería al menos tener 12 de mana, hacer un Final de Devastación de 10 y buscarte fundamentalmente la carta con la que ganas la partida, que son los heraldos del arrasamiento final. Es una criatura que cuesta 8. O sea, realmente te la puedes buscar haciendo un Final de Devastación de X igual a 8, pero no les darías más X, más X y prisa a todas tus criaturas. Así que lo suyo sería hacerlo de 10 para hacer heraldos del arrasamiento final. Es un 7-7, vigilancia, arrolla y prisa. Que cuando entra en juego, las otras criaturas que controlas ganan más 2, más 2, vigilancia y arrollar hasta el final del turno. Así que digamos como que ganas la partida, ¿vale? Porque va a ser una burrada. Más 2, más 2, vigilancia, arrollar a todas tus otras criaturas es muy bruto. Pero claro, puede que no ganes. Con Final de Devastación te lo aseguras, porque además les vas a dar como mínimo más 10, más 10. Claro, ya con eso sí. O sea, es fácil que pegues de 50, de 100, de 200 en este mazo. Vale. Una de las cartas... Bueno, esta es la carta de Teros, ¿de acuerdo? Ya digo, de Teros os he hablado de la tasa, pero la verdadera estrella de Teros incorporada a este mazo es Uro, titán de la ira de la naturaleza. O sea, que por 3 es un 6-6. Por 3 mana, un 6-6. ¿Vale? Que además tiene un montón de habilidades. Cuando entra en juego, robas carta y pones una tierra de tu mano en juego. Y dirás, pero espera, espera, ¿cómo que por 3 es un 6-6 que además robas carta y pones una...? Claro, el problema es que lo que no os he dicho es que se muere. O sea, es decir, a continuación tienes que sacrificarlo, ¿vale? Lo único que tiene así positivo respecto a eso es que puedes pagar 4, es decir, desde el cementerio con su habilidad de escapatoria y jugarlo desde el cementerio además exiliando otras 5 cartas de tu cementerio. Ah, vale. O sea, que por 3 simplemente es una criatura que entra en juego y se muere. Pero robas una carta y pones una tierra en juego. O sea, es decir, es una especie... Y ganas 3 vidas, que no lo he dicho. Ganas 3 vidas, que no lo había dicho. Es una especie de espiral de crecimiento por un mana más que te da 3 vidas. Pero también lo hace cuando haces la escapatoria desde el cementerio, pagando 4, bueno, 2 verdes, 2 azules y exiliando otras 5 cartas del cementerio. Eso es un pequeño problema, ¿eh? Exiliar otras 5 cartas del cementerio es un pequeño problema, pero bueno, lo acabas consiguiendo. Y entonces entra en juego como un 6-6 y luego cada vez que ataca vuelve a hacer su habilidad de ganar 3 vidas, robar carta y poner una tierra de tu mano en juego, ¿no? La carta es bestial y tienes la suerte de que llevas 4 copias de Caballero de las Espinas que combina muy bien, porque con el Caballero de las Espinas puedes... Bueno, puedes mirar las 5 cartas del top del mazo, una va a tu mano y las otras 4 al cementerio. Así que el Caballero de las Espinas te llena el cementerio de cartas que luego vas a poder buscar con uro. O sea, luego vas a poder usar con uro para su escapatoria. Tamillo. Tamillo también. Tamillo por 4 es un planeswalker muy bueno. Entra con 5 contadores de lealtad. Por cierto, una habilidad que la gente se olvida siempre de ella, que es estática, que dice, los hechizos y habilidades que controlan tus oponentes no te pueden hacer descartar cartas ni sacrificar permanentes. Ojo con eso, que es muy pocas veces relevante, pero las pocas veces que es relevante el oponente se olvida siempre, ¿vale? O sea, es así. No te pueden hacer ni descartar ni sacrificar, ¿vale? Lo importante, el más uno. La primera habilidad, nombras una carta, miras las 4 cartas del top y todas las que tengan ese nombre te las pones en manos. O sea, yo hago Tamillo, digo, Crasis. Si me salen 3 Crasis en el top, me pongo las 3 Crasis en mano. No va a ocurrir eso muchas veces. De hecho, la mayoría de veces dices un nombre y no sale nada. Pero tira 4 cartas al cementerio, ¿vale? Las cartas que no son las que has nombrado van al cementerio. Lo cual también alimenta al uro. Y luego tiene el menos 3, hace regrowth. Es decir, recuperas una carta al cementerio y la pones en tu mano automáticamente. Tamillo, una carta excelente y en este mazo, pues va guay. Solamente nos falta hablar de Nisa. Obviamente, cualquier mazo con verde, pues lleva sus Nisas. Esta en cuestión lleva 4 copias de Nisa. Duplica, bueno, es duplica. Todas tus bosques dan un mana verde adicional. Llevas un montón de bosques, lógicamente. Así que todos tus bosques dan un mana adicional. Eso es brutísimo con final de devastación o con Crasis, ¿vale? O sea, es decir, cuanto más mana tienes, pues más lo disfrutas, ¿no? Con esta Nisa. Y además también es una win condition. Realmente, en 3 o 4 turnos, convirtiendo tus tierras en 3-3, acaba ganando la partida ya sola prácticamente, ¿no? Ya del menos 8 ni hablamos. Al menos 8 va a ser muy difícil que llegues. Pero el menos 8 lo que hace es que busques todas las bosques de tu biblioteca y los pongas en juego automáticamente, ¿vale? Muy bruto. Última carta del mazo. Agente de la traición. Y de hecho, llevar agente de la traición es una de las razones por las que tú querrías llevar tasa en el mazo. Tasa, al final del turno, saca una criatura y la devuelve. Entonces funciona muy bien con criaturas con habilidades de entrar en juego. Este mazo lleva muchas criaturas con habilidades de entrar en juego. Bueno, pues con agente de la traición robas un permanente al oponente. Así que si lo pudieses sacar con tasa y devolverlo, robarías otro. El agente de la traición está guay como bala de plata. Si el oponente tiene un permanente muy molesto y quieres eliminarlo o quitárselo, haces final de devastación de 7 y juegas un agente de la traición. Y digamos que ya controlas un poquito la partida. Vale, esta versión es una versión de Simicram que es la que estoy jugando yo ahora mismo, ¿vale? Que ya digo, la copié. Otra versión es la versión con elementales. Que en el coste 3, ¿vale? En el coste 3 lleva los arrecifes despertados. Es otra opción, ¿vale? La opción de llevar arrecifes despertados, ¿de acuerdo? Y también llevar, no me acuerdo del nombre ahora mismo, verdes, los... Aquí está, los druidas frondoides, ¿vale? Llevas druida frondoide en lugar de refugio del saucelovera como generador de maná. En el coste 2 se ocuparía el mismo hueco que esto, ¿vale? Refugio del saucelovera, lo cambias por druida frondoide. El problema sería que tendrías difícil el tema de meter los arrecifes despertados, pero bueno, se podría buscar cómo meter el hueco. Y os recuerdo que además también el caballero de las espinas también es elemental. Entonces la otra opción es la Simic Ramp de elementales, ¿de acuerdo? Simic Elementals o como la queramos llamar. Bueno, el caso es que es un mazo muy chulo, pero ya digo, flojea, ¿eh? O sea, no es el mazo perfecto. Lo voy a jugar en no ranked, porque estoy rankeando a muerte para intentar llegar a mítico en estos últimos 2 o 3 días de temporada. Y no quiero perjudicar mi ranking. Estoy a puntito de llegar a mítico. Con una baraja grul agro súper potente, que si queréis algún día os la traigo. Si llego a mítico haré un vídeo con ella y os la mostraré. Y es un mazo que no lleva ni una sola carta de teros y aún así es una apisonadora. Vamos a ver, ¿vale? Salimos nosotros, lo cual está guay. Tenemos un acelerador de maná y caballero de las espinas para el cuarto turno. Es que el mazo es lento, pero es que es lo que hay. Afortunadamente, tenemos el templo del misterio que nos va a ayudar a manipular un poquito la biblioteca. Y esperemos... Ya tenemos jugada de segundo turno. Esperemos encontrar este bosque... ¿Sabéis cuál es el problema también? Que no puedes renunciar a un bosque teniendo esto en mano, porque si no llegas a ese quinto generador de maná, lo vas a acabar pagando caro. Además de que no teníamos tres verdes todavía. Vamos a encantar ese bosque. Ojalá robásemos algo. Nos falta el maná azul. Ah, no, el maná azul tenemos un maná azul, pero nos falta el segundo maná azul, por si saliese la gente de la traición. Es lo que quería decir. Vale, pues bien. Es una Golgari de gato y horno. Es un mazo que es muy bueno. Es un mazo que es muy bueno. Pero afortunadamente no es un mazo rápido. No llamo ni una sola criatura de coste 2. Si llevas alguna criatura de coste 2 haría un final de devastación de 2, por ejemplo, un acelerador de maná. Pero vamos, ya llegados a este punto, ya tenemos que esperar. Cabe la posibilidad de que hagamos caballero. Caballero, heraldos. O sea, cuarto, quinto y sexto turno y ganemos con esto. Cabe esa remota posibilidad. Digo remota porque la verdad es que es un poquito remota. Porque el oponente algo hará. Oh, no es una Golgari de sacrificar normal. Lleva a Dríada de los bosques y Líseos. Así que nos estamos enfrentando a algo inesperado. Vale, otra isla. Fijaos con una zona de explosión de 1 que le reventamos la gansa, el horno. Y si tiene gatos, pues también, perdamos. Los gatos no se los vas a pillar. Venga, voy a guardar la zona de explosión para que no sepa que la tenemos. Por si jugaba un segundo horno o más gansas. Y además tampoco iba a activarla este turno. Así que para qué le voy a dar la información de que tengo una zona de explosión si lo que quiero es jugar un caballero de las espinas. Esto hace que podamos jugar los heraldos de arrastramiento final antes. Vamos a pillarlo. De hecho nos da para el siguiente turno. Tenemos 3 y 3, 6. Jugamos tierra, 7. Más el castillo del corto de Garen, 8. Podríamos hacer ya los heraldos el siguiente turno. Para pegar. 7 y 7, 14. No le mataríamos. Yo creo que va a ser mejor jugar para pillarle por sorpresa básicamente al oponente. Otro caballero de las espinas. Y en el siguiente turno, lo que os decía. Siguiente turno, los heraldos con los cuales ya ganaríamos. Porque pegaríamos 21. Arrollando. A ver, a ver, tiene bloqueadores. Pero si bloquea le arrasaríamos la mesa seguramente. Ahí está el gato, veis lo que os decía. Sube una vida, sube 21. Pequeño problema. Baja 19 pagando 2 vidas. 5 tierras, 5 manás, una carta en mano. No sé muy bien por qué lleva a Dryada de los Bosques y Líseos. En principio no tiene mucha sinergia con lo que estamos viendo. Una Bontu. Interesante. ¿Bontu tenía amenaza? Sí. A ver cuántos permanentes sacrifica. Para robar cartas. Vale, ha sacrificado una comida y 3 tierras creo que ha sido, ¿no? O sea, 4 cartas ha robado. Vale, jugamos tierra de turno. Como os decía, tenemos 3 y 2, 5 y 2, 7 de maná ahora mismo. Pero esto nos da un maná más. Tendríamos 8, ¿vale? Tendríamos 8 de maná. Entonces, podríamos hacer directamente unos heraldos de arrasamiento final. O podríamos hacer una Crasis. 6-6, vuela, roya. E intentar simplemente esperarnos un turno más para esto. De hecho, vamos a hacerlo. Si no he contado mal, sería así. A ver si el juego paga automáticamente. Sí, lo hace. Girando estas tierras de la forma adecuada. Vale. No atacamos. Hemos ganado 3 vidas. Hemos robado 3 cartas. Vale, empieza el circo del gato. Empieza el circo del gato. Esa Bontu. Bueno, pues si ataca podemos bloquear. Vamos a ver si tiene un Removial también, ¿vale? Vamos a dejar que este turno él se vuelva a girar. Esperemos que se gire completo para estar seguros. Y ya digo, si hacemos el siguiente turno esto, a lo mejor ganamos. Rastro de migajas, ¿vale? Es una Golgari extraña. Yo creo que la combinación... O sea, de momento no hemos visto un uso concreto para la Dryada. Más que, yo que sé, hacer una Bontu, robar muchas cartas y poder jugar tierras adicionales. De hecho, robó 4 cartas, pero creo que no jugó tierra. No robó ninguna tierra. ¿Puede ser? Venga, tú sacrifica cosas. A ver si sacrifica esta comida. Vale. Le podríamos hacer bastante daño sacrificando la zona de explosión. De hecho, es extraño incluso que haya jugado un segundo horno. Porque lo hacemos 3x1 con la zona de explosión. Tiene un bloqueador 5-6. Ese es un problema. Pero no. Atacaremos con todo. Y ya digo, si es que le vamos a arrasar con los heraldos del arrasamiento final. Vale, se ha girado prácticamente entero. No hay ningún Removial de coste 1 que pueda matarnos nuestras criaturas. Entonces, ya digo. Venga, vamos a ello, ¿no? Es que es un ataque... Creo que no le matamos, ¿eh? No me he puesto a echar las cuentas. Nos da para hacer esto. Vamos a hacer esto antes. Ponemos tierra en juego. No sé por qué me pregunta si se resuelve o no. Ponemos tierra en juego. Vale, y podemos jugar los heraldos del arrasamiento final igualmente. De hecho, nos sobra el maná. Y es un ataque muy bestia. No le matamos, creo, si bloquea. Atacamos con todo. Vigilancia, arrolla. Prisa. Vigilancia, arrolla, prisa propiamente. Y le ha dado vigilancia y arrolla a las demás. 7, 8, 15 y 7, 22. Pegamos 22. Y él puede aguantar otros 11, ¿vale? O sea, tiene 11 de resistencia en sus criaturas. Además de que puede sacrificar el gato dos veces y ganar dos vidas. O sea, estamos muy lejos de matarle en este ataque. Maná tenemos 2, 4 y 3, 7 y 2, 9. Podemos hacer un final de devastación de 7. Para jugar a la gente de traición y robarle una criatura. Le digo, o sea, aunque no le ganemos en este ataque. Le vamos a dejar muy cerca de morir. Y va a tener que sacrificar. O sea, va a tener que perder sus criaturas. Si no quiere perder la partida en este ataque. Como mínimo tiene que bloquear con la triada, ¿vale? Además de que sigue teniendo, pues eso. Tres monstruos gigantescos en mesa. Mira, ya ha encontrado un jinete homicida. Pero también tiene que pagar dos vidas. Y no sé a cuántas vidas se va a quedar después de esto. Quería hacer el... A ver. No sé si era la jugada perfecta. Pero era una jugada. Vamos a matarle la Bontu. Que es un 5-6 a mena. O... Vamos a matarle a Bontu. Da un poquillo igual. Le damos pie a que pueda jugar una segunda Bontu, la verdad. Porque es que es legendaria. Por eso... Se queda a 4 de vida. La puede poner en el... Tercera por el top del mazo. La pone, de hecho. No está mal el mazo del oponente, la verdad. Lo que pasa es que la crisis es un 6-6, vuela a roya. Entonces no... Le va a atacar y la va a matar prácticamente, ¿no? Diablo del caos ahora, ¿eh? Nos puede hacer bastante daño. Pero bueno, nosotros por otro lado también podemos hacer una crisis bastante grande. Y ganar unas poquillas vidas. Ah, va por la crisis. Va a matarnos la crisis. Esto va a ser divertido. También podemos romper la zona de explosión. Romperle los dos hornos, la gansa y también prácticamente decir game over. Y otra cosa. Se puede recuperar los heraldos. Los puede recuperar con final de devastación. Final de devastación. Busca la criatura de tu biblioteca o del cementerio. Lo cual también es divertido. Pero nos falta maná. Nos falta todavía un poquito de maná para poder llegar hasta este final de devastación. Uh, dos diablos del caos. Dos hornos de la bruja. Tiene muchas cosas nuestro oponente. Nos ha matado la crisis. No sé si matar a los hornos ahora mismo y la gansa. Ya digo, podemos hacer incluso el final de devastación y quitarle uno de los diablos del caos, por ejemplo. Nos va a matar también el cabello de las espinas, ¿eh? Es que con doble diablo del caos básicamente te arrasa, ¿eh? Totalmente. Le digo que podemos hacer final de devastación y recuperar los heraldos. 7-7 arrolla a prisa tal y le matamos igualmente. Oh, gente de la traición. Estaba en nuestro cementerio. Había ido al cementerio. Vamos a ponerlo en el top. Además, como se ha girado en su propio turno los hornos, le podríamos quitar los hornos. Le vamos a quitar un diablo del caos, obviamente. Va a ser más divertido. Vale, vamos a ver cuánto maná tenemos. Voy a sacar... No vamos a romper... O sí. A ver. No sé muy bien cómo hacerlo. El tema del maná es el problema. Esto cuesta doble azul. Le podemos quitar uno de los diablos. Le vamos a romper los dos hornos y el gato, seguramente. De hecho, el gato muere y también la gansa. Vamos a hacer esto. Venga, sí. Verde, verde. Ojo. Verde. Vamos a romper todo lo de coste 1. Nos queda uno verde. Estoy echando cuentas. Creo que no nos llega, ¿no? Tenemos uno verde. De aquí podemos sacar otros 6 verdes, pero hay que pagar otros cuentas. 4 más. 1, 2, 3. Nos llega para un caballero de las espinas, realmente. O hacer uro más crisis. Venga, vamos a jugar simplemente el caballero de las espinas. Buscamos más tierras. ¿Vale? Ponemos esta en juego girada. Al menos nos aseguramos que no perdemos este turno la partida. Se han ido dos nisas al cementerio. Qué pena. Y podemos hacer a la gente de la tradición el siguiente turno, ¿vale? Uro o crisis gigantesca o lo que sea. Simplemente con esto no va a poder ganar la partida. Esperemos. Tenemos 2, 4, 6 y 3. 9 manas. 9 manas normales, quiero decir. Y si no, como digo, recuperamos los heraldos del arrasamiento final. Hace falta una tierra más para ello. Y también ganaríamos seguramente. Uy, qué partida más interesante. La verdad es que está siendo una partidaza. Ahora, a pesar de las cartas raras que lleva nuestro oponente, si ataca nos deja muy cerca de la muerte. Podemos poner una carta en el top que puede ser justo la tierra que nos falta. La voy a poner. La voy a poner. Si se gira, hacemos vaya final de partida, final de devastación a los jabalíes, a los heraldos y creo que le matamos. Sí, creo que le matamos exactamente por 1. Mira, hacemos final de devastación. Creo que sería de 8, ¿no? 2 y 2, 4 y 2, 6 y 2, 8 y 2, 10. Sí, justo. Pagamos 8 para recuperar los heraldos que están en el cementerio. Y justo arrollan, pegan 7, le matamos... Sí, sí. Va a ser una forma un poco curiosa, pero es suficiente para ganar la partida. Por 1 de vida. Tenemos otra opción, si no es de turno. Podríamos sacar mana dos veces extras de los castillos del Koto de Garen, sacar un montón de mana y hacer una crisis, yo qué sé. A lo mejor la crisis salía de 9 o de 10, ¿no? Habría que haber echado bien las cuentas y eso. Bueno, yo creo que el mazo es bastante bueno, bastante divertido. El oponente estaba jugando una versión de Golgari y Sacrificio un poco extraña, un poco extraña, pero no le ha ido mal. La combinación de Bontu y la Adriada esa, encantamiento, no era mala idea tampoco. Pero bueno, ahí ha estado. Así que bueno, un mazo bastante competitivo, bastante potente, bastante bueno, ya digo, con diferentes opciones, ¿no? Ya sabéis que tenéis la versión de Elementales o incluso meterle también tasa a esta versión, también es una buena opción. Y ya digo, es uno de los mejores mazos del formato, pero cuidado, no es tan bueno. No es tan bueno y menos aún cuando ahora se están empezando a popularizar muchísimo las monorrojas agresivas. Es un mazo que va mal contra mazos agresivos porque le salen tan rápido que no puede responder. Tiene muchos hechizos de coste muy alto y pocos de coste bajo para interactuar con el rival. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!